bueno lo que acabo de hacer más de 300 kilómetros para venir a este lugar que es driftland donde mañana y pasado se va a estar corriendo un campeonato acá en escocia o sea pasamos de inglaterra a escocia que sigue siendo parte del reino unido pero hicimos en total más de 800 kilómetros desde que salimos de londres donde llegamos con el avión y vinimos hoy acá para ver qué onda para conocer el lugar para hacer cómo llegar y todo y de repente vemos unos autos en la ruta y de directo y dijimos bueno de estar yendo capaz prueba claro vamos a ver qué onda ya fue no tenemos nada mejor para hacer y de repente nos encontramos que está hasta la pista pero hasta la actual entonces hablamos con los del estacionamiento de ocho mira yo en realidad vine para mañana pero qué onda esto y me dicen no mira ahora está por arrancar debe haber cinco mil personas acá se corren como es esto con v8 con motores de ocho y cajas secuenciales fue lo único que dijo el chabón o sea debe ser como un mini nascar así que no sé vamos a ver arranque a filmar por si claro nos pinta entrar a ver qué la onda encima está recién arrancando hasta las 10 de la noche así que no sé somos re nosotros y estamos a 10 minutos acá en el hotel o sea ya fue no tenemos nada mejor que hacer son como 1500 pero en asfalto no? muy loco todo v8 metemos esta carrera sin saber ni siquiera lo que era nos dijeron en la puerta tipo son stockcars v8 y nos metemos y es tipo los missets pero con asfalto no viste buenísimo listo se cagan a palo son como kartings era chocarse y ahora acabamos de ver entrar 20 minis a pista también preparados para cagarse a palo los autos que acá los faltan con un 47 y en casa valen 250 mil dólares no sé cuánto vale un auto de esos allá a ver con que nos salen ahora estos ah pero salieron los salieron los grandotes ahora los primeros eran chiquitos estos son enormes boludo esta es la categoría masacre no? osea acá vienen a darse con todas iban a volcar un auto volcó un auto se lo llevaron puesto todo frenaron lo sacaron se la pusieron todos a todos más es terrible bueno loco ya estamos acá en driftland para el evento de drift league gb donde van a estar haciendo hoy el día de práctica y mañana van a estar haciendo la competencia pero miren lo que es esta pista es absolutamente increíble ojalá pudiéramos tener algo así en casa porque no tiene nombre igual a ellos también le queda re lejos así que no es todo color de rosas pero al menos tienen una pista la que pueden viajar y hacer drift sin parar porque hoy me dijo que van a estar sin parar todo el día los 30 y pico autos que vinieron que son todos una locura al mejor nivel pro 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 todos tipo 1000 hp con 45 cubiertas nuevas para quemar 120 kilos de torque nos contó que tenía uno con 1000 caballos es una absoluta locura así que imagínense me contó que van a empezar por acá van a bajar a fondo van a hacer la primera curva allá no la del fondo sino la anterior van a ir todo por ahí van a dar la vuelta acá pumba van a venir por acá hacen como acá el y ven después por el medio y después creo que terminan o siguen para allá no sé pero cuestión va a ser una pista larguísima o sea un circuito un trazado larguísimo en la pista se ve mucho más grande en persona de lo que vi en vídeos y en fotos así que está recontra zarpada y estamos muy contentos de poder estar acá porque realmente que está muy sacado y sacado y ya acá nos están recibiendo con la más buena onda como siempre de 36 huevo y con un b12 unas 750 850 turbo es absolutamente gigante no lo puedo creer o sea mirar el tamaño de mi mano comparado con el turbo y es un b12 no lo puedo creer sacado thank you so much so amazing wow tranqui ese 14 que tiene v8 con super cargadora mil caballos y 120 kilos de torque o 1200 newton metros de hecho que hace poder la cargadora la super cargadora centrífuga perdón me encanta porque nosotros remil remanijas nos venimos re temprano y la gente ni siquiera bajó los autos de los trailers todavía y yo ya estoy tipo hola este auto es que motor tiene cuánta potencia puedo hacerle un vídeo te molesta cómo te llamas si ya nos empezaron a joder otro blogger de acá que nunca empezó que éramos de otro lado de argentina no way man en realidad no porque no nos entendemos nada porque hablan como en scottish ni siquiera en inglés no se entiende nada como que se trajo la supra nosotros que nos quejamos las gomas en casa acá gastan 100 libras por goma y les duran apenas dos vueltas igual eso pasa cuando tenés mil caballos y más de 100 newton metro de torque no como que claro y es es un asfalto específico para quemar cubiertas así que imagínense bueno loco acá tenemos una supra mk4 que acabamos de hablar con el piloto andrea que nos permitió firmarlo un poco el auto y nos contó un poco del motor y todo tiene un 2 jz no bti o sea que no tiene lejos variables de 600 caballos todo forjado con un gran turbote nada de los dos twin originales porque eso no aguantan mucho y después tiene coolers para todo tiene de dirección hidráulica de aceite intercooler y después obviamente la típica de autos profesionales drift el radiador atrás para la distribución de peso y para poder tampoco sobrecalentar demasiado la trompa del auto y que todos esos funcionen bien sin que se calienten con el radiador así que es un tremendo autazo divino vamos a verlo a competir se supone que nos contaron que éste le fue re bien no o era otra supra las que nos dijeron no sabemos bien pero tiene muy buena pinta ya manguemos una vuelta porque rápido el alchón algo que nos llamó mucho la atención es que no tienen distintas categorías se supone que es una sola categoría todos juntos y la verdad es que hay bastante diferencia entre unos autos y otros o sea vieron el chaser ese negro que tiene más de mil caballos 1200 newton metros de torque y después tenemos este acá atrás una supra de la mitad de potencia 600 hp que sigue siendo una banda pero no hay forma de competir esto con lo otro o no sé tal vez sí qué sé yo tal vez la pista permite que con esa diferencia de potencia puedan competir pero bueno ya lo veremos haters de mis ópticas mira mira le queda piola igual buen arra sí 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 no sé qué son ahora podemos ver un poquito más tal vez bueno macho el e30 este no sólo tiene mis ópticas sino que también tiene el m20 original pero este no es un m20 b20 como el mío o sea no es un 6 cilindros 2 litros tiene la tapa mía pero abajo es un 2.8 litros de un 528 o algo así y como pueden ver tiene un montón de cosas o sea para empezar tiene computadora programable pueden ver que tiene una mariposa electrónica tiene una holset hx 40 gigante está cargando como un bar de presión con 450 caballos y lo más interesante de todo es que está con pielas y pistones originales así que me la recontra remil sube para meterle pila al e30 en casa y alcanzar esos 300 caballitos que no creo que haya problema o sea este es 800 centímetros cúbicos más grande que el mío así que tiene esa ventaja pero o sea yo lo voy a hacer bien igual está recontra armado porque con el drift lo abusan una banda tiene sensores de dgt individuales por cilindro para ver la temperatura está como 750 grados de temperatura de escape que es bastante bajo de hecho recién a los 900 se empiezan a inquilombar las cosas tiene un intercooler de agua pero que en realidad no lo están usando con agua de hecho tienen unas cañerías acá de gas que tienen una garrafa de nitro adentro que está cargada con co2 o sea le mandan gas acá adentro así que es un intercooler gas a gas pero no es gas atmosférico entonces el co2 escapa por ahí e infría esto sacado o sea están con 5 grados de temperatura admisión así que ha sacado eso y muy lindo el armado que tiene me encanta todo lo que veo a mí no tiene una bomba eléctrica de agua parece un turbito es es una bomba eléctrica de agua el auto mira white body pero fíjate el flake de la pintura sacadísima no es muy machero así que muy fachero el auto me encanta este es uno de los más poros acá en 92 m3 todo tipo body de que hablar todo desde que hablar toda la chapa o sea no tiene chapa básicamente solamente el chasis y es casi todo tubular así que imagínense repío la guacho es muy loco porque tiene muchos pilotos internacionales porque justamente varios de ellos no tienen mucho drift en su país natal este sí bueno justamente este viene de latvia así que muy sacado que vengan acá a hacer drift a competir vamos a ver el 7 a 3 por adentro nos cuenta que pintaron todo el chasis por adentro así con glitter no no muy bueno miren lo adelante que está todo 8 tremendo carajo a mí no tiene sistema de supresión de matafuegos no juegan con la seguridad acá en todos estos obviamente tienen pasar por la técnica para pasar seguridad y tiene un montón de cosas que si no no está bien mata fuego que está aislado el tanque combustible el habitáculo del conductor y todo eso hay bueno no sé si les conté pero tiene un v8 lc3 de chevrolet 450 wheel horsepower o sea a las ruedas traseras amigo o sea esto de patinar como loco el torque que debe tener también y tan livianito muy sacado está muy muy bueno dice que lo compró ya así y tiene tipo el escape que viene por acá y sale por acá muy bueno boludo vamos acá viendo este chaser jzx 100 de drift y me dice che porque tienen estas marcas amarillas en las llantas delanteras y traseras yo le explicaba que en competencia de drift vos necesitas tener alguna marca fija en las ruedas ya sea tipo las letras en las gomas o alguna marca en las llantas para que los jueces puedan ver cuando se bloquean o se frena en las ruedas porque en una pista de drift tenés zonas de aceleración y desaceleración entonces si vos bloqueas o frenas en una zona de aceleración estás cagando el auto atrás tuyo que no te puede seguir de forma fluida y te restan puntos de esa forma y más si el auto atrás tuyo que te viene siguiendo hace un trompo o tiene que enderezar el auto porque vos clavaste los frenos donde deberías estar a fondo me entendés con todo el acelerador puesto así que sí básicamente por eso para todos los que no sabían a comer y que estamos aprendiendo una banda de cosas el día de hoy y todos estos días es muy interesante de saber lo bueno de lo que teníamos mirar aquí santos escoceses y hablan en japonés y vienen todos de literalmente el sur de inglaterra que hablan mucho mejor en inglés que se entiende mucho más que definitivamente es un auto de drift o sea está absolutamente sacado hermoso pero tiene cosas como esta que no son suficientes para cambiar todo el boy kit y arreglarlo pero un par de precintos ahí las es una una puntada de drift y queda como nuevo guacho suena re violento amigo rorro voy por vos guacho ya te voy a dejar una así en la puerta de la corte y como hace el loco este con el v12 turbo se trajo uno dos tres cuatro cinco juegos de cuatro gomas bueno guacho llegamos justo para ver el primer auto salir a pista y el circuito que tienen es absolutamente increíble el primer auto estuvo zarpado no llega a filmar lo disfruté yo voy a filmar el segundo muy bueno guacho martín no para de tener reacciones en inglés y yo le digo tipo parado la gente lo miente como que te entiende claro me entienden todo tengo tan mezclado todo que ya no puedo más boludo tengo que empezar a filmar sus reacciones que es increíble eso es muy malo pero es violento amigo, no puedo más, esto es una puta locura solo no 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 yo lo perdí, ahí está no 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 se ve nada, ese de ahí, ese BM, tiene toda la carrocería, toda la chapa, toda la chapa de Kevla, debe ser lejos el auto más caro de todo el lugar, debe ser un auto que está arriba de los 100 mil dólares, es tranquilísimo tiene un N54 que es el motor de una 335, single turbo con tipo zarpado, claramente tiene muchísima potencia el piloto es en realidad corren días mucho más grandes, es el antia es muy loco porque es una sola categoría hoy, pero hay pilotos recontra zarpados con autos de más de mil caballos creo que ya lo dijimos y autos de menos de 500 que usan esto para practicar pero en 3 semanas está el campeonato de Gran Bretaña, que ellos están practicando porque es acá mismo, entonces esto lo usan como práctica, recontra acá gana palos al resto y bueno, nada, eso es así es lo que dicen los más amatebres que es divertido que claro, intentar alcanzarlos porque los intentas alcanzar y como hay circuito es como muy para todos claro, es como es muy trabado tener mil caballos tal vez no te sirve tanto más que perderte en el humo porque no pueden tener la velocidad para la que están preparados y que ahí no ven nada los que van a trabar sin cagar pero bueno, es una linda práctica y es lindo si era un auto en mil caballos, imagínate hay que ver los tándems ah pasa que te encantan los V8 sobre todo estos que vienen en supercargarias y todo pero no hay como un seis cilindros turbo al corte tirando explosiones por el escape como que lo he hecho es una mucho más más chill más calmado vos escuchaste como suena el bm 6 cilindros repiola o repiola archivega repiola ah y es la primera el primer tan de piola que vemos de que llegamos por ahora están todos entrando en calor viste hay muchos que no manejan hace mucho tiempo claro literalmente hablamos con algunos que hace tres años que nos dijeron que no manejan auto de drift por todo el tema del covino ah 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 oh my god thank you so much that was awesome wow so smooth m20 power boy wow awesome dude thank you so much for everything that was incredible wow he was just right there wow wow no me puedo creer guacho fue increíble esa tira lo vieron el chabón estaba ahí al lado boludo definitivamente voy a meter el E30 pista chabón chabón viola no thank you so much that was incredible wow wow guacho no sabes lo rápido del costado que se pone viste con la S13 creo que era la gris re cerca se puso no amigo no no venimos estamos a subir a la Z4 vale si que haces ahí que hago acá quiero un BMW voy a armar el E30 de Drift 100% es un proyecto que no va a ser un auto de Drift estamos hechos padre bueno loco ahora vamos a salir en una Z4 con un V8 zarpado osea miren como es la jaula que va hasta acá adelante vamos a salir wow wow amazing dude oh my god wow 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 ¡Ahhh! ¡Qué mierda! ¡Juntos! ¡Qué mierda! ¡Oh mierda ven Alu con esa nube de humo! ¡Boludo! No entiendo No se si acaban de ver No lo llevo a filmar ni nada Tampoco lo llevo a ver porque no se ve mucho acá Solamente sentimos piedras que cayeron sobre el auto Y de repente miramos así Las ruedas de un auto boca abajo Así que es peligroso esta pista Porque justamente como no tiene mucha salida Mucha escapatoria Son todos bancos de tierra que suben Ni bien termina la pista Si vos le pegás de costado te subís Podés volcar claramente como le pasó a este De hecho ya me contaron que Eso es lo que pasa, es común Así que nada, está buenísimo que tenga una pista así re zarpada Pero cosas como estas Suceden Tremendo macho Tremendo zarpado ¿Viste la primera tanda con el gris? Muy bueno Viste cuando volcó No lo filmé, estaba viendo justo y no lo filmé Bueno, zarpado Que cagada igual El chabón se lo fue como si nada Si, es que vos viste las jaulas y todo como tienen Están muy bien armados los autos Para esto justamente Así que nada, son cosas que pasan Yo ya lo expliqué Pero tipo No tenés mucho margen de error Te vas fuera de pista Y te puede pasar eso Es una gran posibilidad Así que Pero igual Tienes que subirte ahí Esto es una puta locura Tengo una puta locura Una amiga que conoce a todo el mundo Y Están en los mejores autos O sea, te va a subir un auto sí o sí Sí o sí Hola Hola Sí, vamos Sí, vamos ¿Estás gustando el auto? Sí No, estoy tan emocionada Sí No, estoy tan emocionada No, no, no 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 No, no, no Anda muy, muy, muy fuerte Así que Ahora la voy a filmar de afuera Ella se va a filmar de adentro No sé si voy a usar ese video o no No sé si lo voy a hacer vertical Horizontal para el video Pero bueno Espero que lo disfrute muchísimo Como yo con los otros autos Ese va realmente muy fuerte Es una auto de competición De los Pro Pro Así que A disfrutar Tremendo, guacho No les mentí cuando le dije que era muy bueno ese auto Zarpado ¿Y? ¿Y? No, no, no ¿Moriste? Morí Gracias, Javi You're the best Go follow her Lo ponemos ahí la pantalla Increíble No sé lo que fue el cándem Muy bueno, ¿eh? Con la bemba Muy piola Pero está muy caliente Los flores son muy... Oh, ¿eh? So, el clutch es warm Bueno, loco Ya estaba terminando acá el primer día acá en el evento Recién fueron las clasificatorias No lo filmé Porque era muy complicado Y era más de lo mismo para ustedes O sea, está muy bueno ver Cómo es el tema de los clipping points Donde tienen que poner el auto Para tener más o menos puntos No sabemos bien los resultados Pero, bueno Mañana es la competencia Donde vamos a ver muchas batallas Que ahí sí quiero filmar Y no quiero que me quede demasiado largo el video Así que Nada, loco La re disfrutamos hoy Hace como 10 horas Que estamos acá en el autódromo este Parece que van a seguir girando Algunos autos de práctica Pero para nosotros ya terminó Además tenemos que descansar Porque mañana Tenemos 8 horas Después del evento De viaje de vuelta al aeropuerto Y nos vamos de una Así que Nos vemos el día de mañana, loco Y aguantenme un cachito Que ya se le vienen las batallas ¡Suscríbete al canal!